¡Suscríbete al canal! Buenos días, José María. ¿Qué tal estáis? Un gran saludo a todos los riders. No nos hemos visto en persona este año, pero nos veremos el año que viene. Hay que estar animados. Por cierto, ¿cómo recuerdas esas recogidas de alimentos en los BMW Motorrad Days en Sabiánigo? ¿Los moteros fueron, como siempre, una vez más solidarios? Pues los moteros son muy solidarios. De hecho, todos los años hemos hecho una gran recolecta de alimentos, que posteriormente los hemos utilizado para donar en varios sitios. Y la verdad que ver venir gente con sus motos cargadas de alimentos, pues tiene doble vertiente en solidaridad. Es un poco la incomodidad de tenerlo en la moto. Y la gente ha respondido en las ediciones anteriores de una manera maravillosa. Pues lo que somos los moteros en general. Bueno, una solidaridad que quedó demostrada nuevamente en esta multitudinaria recogida de alimentos que hicisteis en Arnedo y que ahora vamos a ver enseguida un vídeo que vosotros realizasteis. ¿Qué podemos ir y te parece, Eduardo, lo podemos comentar, qué es lo que estamos viendo en estas imágenes? Aquí estás con Pablo y con Ismael, ¿no? Ahí estamos con otros dos miembros fundadores de la ONG, con Ismael y con Pablo. Pues estábamos ya preparando y habíamos recepcionado parte de los alimentos. Porque lo que hicimos fue convocar, siguiendo todas las medidas de seguridad del COVID, lo que hicimos fue convocar a las distintas organizaciones moteras de La Rioja. Que muchos de ellos también hacen de forma individual temas solidarios y nosotros les hemos apoyado. Y lo que hicimos fue convocarlos en un lugar, en este caso en concreto fue en Arnedo, que es una de las capitales del calzado en La Rioja Baja. Y lo que hicimos fue montar un pequeño stand donde recibir a todos los compañeros. ¿Cuánta gente fue, Eduardo? ¿Cuántos moteros se presentaron ahí con alimentos? Unas doscientas y pico personas aproximadamente. Por eso, entre moteros, porque luego sí que vino también gente del pueblo que habían sido movilizados por las empresas solidarias que nos ayudaron y entonces se acudió bastante gente. Aquí estamos viendo, Eduardo, la panorámica de todos los moteros. Ahí se ve parte de los riders, que fueron los primeros que estuvieron llegando y entonces, que además, pues como demuestra la solidaridad, pues empezaron a ayudarnos a montar el pequeño stand que se hizo en las instalaciones de la empresa solidaria, ACS Style, que son los que nos han elaborado nuestra mascarilla solidaria. Y ahí podemos ver a José, que es muy curioso, porque trajo aproximadamente 30 kilos de comida en la motocicleta. Entonces, fueron a cargarlas y bueno, empezaba a sacar y le dijimos, pero bueno, Dios mío, ¿dónde entran? Casi, casi hasta de los cilindros saca alimentos. Más. No, pues la verdad. Eduardo. A veces que tenía, pues empezó a sacar y es que a mano... Sí, José María. No, no, te preguntaba, estos alimentos en general, ¿dónde los lleváis? No estos en concreto, sino en general, todas las recogidas de alimentos que vosotros hacéis, ¿dónde las lleváis? Sí, habitualmente se suelen hacer en sitios cercanos a La Rioja, sobre todo por el tema de infraestructura, de poder portarlos. Esto es en concreto, las ediciones anteriores se han llevado a mensajeros de La Paz, que eran con los que hicimos las dos ediciones anteriores de los BMW Motor Dice. Esos fueron mensajeros de La Paz y a través de BMW se distribuyeron en mensajeros de La Paz Madrid. El resto que hemos recogido nosotros, lo que hacemos es, en cercanía, los hemos donado bien a Banco Alimentos o bien a la Cocina Económica de Logroño, que es una entidad creada en 2019, que se dedica a dar la comida ya elaborada. Ellos no dan alimentos directamente, lo que hacen es elaborar la comida y luego repartirla diariamente. ¿Desde cuándo estáis funcionando, Eduardo, la asociación Kilómetro Solidario? Pues realmente, como tal, como asociación motera, el inicio fue hace tres años aproximadamente, porque anteriormente hicimos una asociación, pero era más centrada en el tema de bicicleta. Pero al ir cumpliendo años, dijimos, pues mira, tenemos que abarcar más y la forma fue con motocicleta, fue aproximadamente hace tres años. Cuéntanos, ¿con qué motos hacéis esas acciones? Pues nosotros estamos utilizando tres modelos de la F800GS y luego estamos utilizando una de la 310GS. Esas son las cuatro motos principales que estamos utilizando en nuestras acciones. Bueno, y ahora también con la pandemia habéis sacado mascarillas solidarias. Cuéntanos eso y enséñanoslas. Hemos sacado unas mascarillas porque la empresa está de Arnedo un poco también para intentar promocionar el comercio local, que creo que también es parte de la solidaridad nuestra como ciudadanos. Si encima es como moteros, pues muchísimo mejor. Vimos que había una empresa que había sacado unas mascarillas con una gran respirabilidad y con una protección nanotecnológica. Ahí en las imágenes podemos ver a José, que es su gerente de ACS Style. Lo pusimos en contacto y la verdad, además coincide que es motero y entonces encajamos al momento. Ellos hicieron el diseño, nos pidieron permiso para todo, para poder utilizarla. Y entonces, bueno, pues hicieron una mascarilla que la verdad que está teniendo una aceptación entre el público porque nos llaman moteros de toda España, pues a ver cómo pueden conseguirla. Y la verdad que ha sido un éxito. Eduardo, que no la hemos visto. Muéstrala, porfa. La mascarilla. La muestra. Que no la vemos bien ahora. Esta es una de ellas. Hay dos versiones, lo que es la negra y luego hay otra que es la versión blanca. Y entonces es la que vamos a utilizar nosotros también en nuestra próxima ruta solidaria. Es la que vamos a llevar tanto con todas las personas con access que estemos como con nosotros para garantizar la seguridad de ambos. Le daremos una mascarilla a todos para que podamos ir todos igual, ¿no? Pero por lo menos, sobre todo, por mantener todas las distancias de seguridad y todo el tema sanitario. Y también tenéis personajes que os apoyan, socios de honor. Como, por ejemplo, cítanos, ¿cuál de ellos, algunos de ellos? Pues tenemos, actualmente, porque no hemos tenido la nueva edición, tenemos dos socios de honor. Uno es el padre Ángel, presidente y fundador de Mensajeros de la Paz. Y el otro es Vicente del Bosque, pues, artista y es seleccionador nacional. De hecho, Vicente os mandaba un saludo porque tuvimos el acto de nombramiento el año pasado y entonces se hizo un pequeño agradecimiento a todos los moteros precisamente por la solidaridad. Bueno, además hay una curiosidad, una anécdota en la acción cuando nombrasteis a Vicente del Bosque es que lo subisteis por primera vez en una moto. Cuenta eso. ¿Él lo reconoció? Exacto, porque hicimos el acto en el Centro Rojano de Madrid, entonces en la entreplanta subimos una motocicleta y él reconoció que nunca en su vida se había subido una moto. Que tenemos, de hecho, le dijimos que a ver si lo podíamos llevar a alguna de las rutas y si se animaba. Y la verdad que nos dijo que sí, que a ver si hay suerte y podemos algún día hacer algo con él. Él no se había subido, entonces sintió esa sensación, además fue un gran esfuerzo físico para él porque estaba recién operado de la cadera, entonces, pero se subió y dijo que la sensación era, claro que era enorme la moto, pero algún día lo llevaremos de parte. ¿En qué moto se subió, Eduardo? Digo, ¿la moto en la que se subió? Fue en la 750 GS. ¿A quiénes estamos viendo ahora? Pues mira, ahí estamos viendo a las moteras en La Rioja, que son tres chicas que también nos pusimos en contacto con ella y al momento nos dijeron que veían y son Joana, Maite y Marle. Entonces, ahí justo además fueron cuando estaba al finalizar ya prácticamente el acto, fue cuando vinieron con un coche de apoyo porque trajeron muchísimos alimentos también y entre ellas llevaban en las motocicletas, pero trajeron a un amigo con un coche de apoyo que nos donaron más alimentos. Bueno, y ahora tenéis ya en el punto de mira otra acción muy ambiciosa, otra acción solidaria, que la vais a iniciar dentro de poquito, donde van a ir precisamente estos alimentos que estamos viendo que recogisteis en Arnedo. Se llama En busca de la sonrisa perdida. Cuéntanos algo. Exacto. Pues bueno, dentro de dos días salimos, porque realmente en busca de la sonrisa perdida salimos de Logroño hasta Madrid y el día 4 de octubre la salida oficial va a ser el 5. Realmente nuestra idea es ir llevando alimentos. No vamos a poder llevar todo lo que nos donaron porque hubo una empresa que es Conservas Marzo que nos donó dos toneladas y media de alimentos. Entonces, lógicamente no tenemos infraestructura para llevarlo en toda esta ruta. Eso que vamos a repartir alimentos en siete ciudades. La ruta solidaria sale oficialmente el día 6 de octubre desde Madrid. Desde BMW Las Tablas vamos a salir. Lo que vamos a hacer es recorrer varias ciudades. Haremos una parada en Algete para donar a un convento de monjas que hay allí que atienden a personas con discapacidad intelectual y posteriormente nos dirigiremos a donar alimentos a Burgos y a Pancorvo. En Pancorvo creo que va a haber un acto muy emotivo que es, le vamos a hacer un reconocimiento a Félix, que es el ángel de los camioneros, que es esta persona que abrió su hotel a todos los camioneros durante la pandemia, donde no los dejaban en otras estaciones de servicio, tenían cerrados los baños ni les daban alimentos. El de forma altruista dio de alimento a los camioneros y dejó el acceso a los aseos. Y luego ya posteriormente iremos por distintas ciudades donando en distintas ONGs parte de estos alimentos que hemos recogido. ¿Hay moteros que se puedan unir a esta ruta? Exacto. Hay moteros en las redes sociales, también lo hemos comunicado. Hemos puesto ya lo que es todas las etapas para que cualquier motero que quiera venir con nosotros se pueda poner en contacto. Les diremos lugar de salida siempre. Siempre a rajatabla cumpliremos todo el tema del COVID. El moto es más fácil mientras estamos en ruta, pero lo cumpliremos escrupulosamente, sobre todo cuando estemos parados. Pero pueden ponerse en contacto con nosotros. De hecho, ya ha habido gente que se ha puesto en contacto que quiere participar en alguna de las etapas. Entonces, todos encantadísimos de estar con él, de convivir con ellos, que conozcan además de primera mano lo que realmente hacemos. Porque lo intentamos trasladar, pero al final vivirlo, yo creo que aparte, son unas sensaciones personales muy gratificantes. Bueno, hay que nombrar a los cuatro miembros de Kilómetro Solidarity, que eres tú, luego está Pablo Sar, Ismael Santa María y Jesús Vicario, que vais a estar todos en esa ruta. Vamos a estar los cuatro en estas rutas y se une ya por primera vez al quinto socio, que es Rodrigo, que es de Madrid, pero vive en Segovia, que además se une porque van a llevar, además va a llevar la supernova de Agustín, que es el tribu, la va a llevar Rodrigo, con la que inició. También es el enfoque solidario a la motocicleta, por la cual nos la donó, él nos la donó para que hagamos temas solidarios, con lo que va a participar en la ruta y también a los riders, porque nos ha ocurrido también cuando la hemos movido, que quieran venir y hacerse fotos con la moto, pues nosotros encantados. Decía Eduardo que Supernova es la moto con la que Agustín Ostos inició la vuelta al mundo y luego, bueno, pues la actual, que es la F8 150 GS. Exacto, exacto. O sea, ahí al final, bueno, yo creo que es darle un uso que él quería, ¿no? No dejarla en Brasil, que es donde la trajo, y el parte de ese uso, pues es que Rodrigo en este momento pueda venir a hacer la ruta solidaria con esta moto, claro. Pues Eduardo, gracias por estar en BMW Motoraconectados 2020, que en busca de la sonrisa perdida sea todo un éxito, como hasta ahora todas las acciones que lleváis y mucha suerte, gracias. Muchísimas gracias a vosotros y buenas rutas. Bueno, pues ya habéis visto cómo funciona la mayor ONG motera de España, Kilómetro Solidarity, con sus acciones solidarias en beneficio de la gente más necesitada, de los colectivos, que, en fin, peor lo están pasando. Uniros a la ruta, si queréis, es una ruta, la verdad, solidaria, la que ellos van a iniciar pasado mañana y que seguro que vais a ser bien recibidos como toda la gente que les apoya. Nada, seguimos, continuamos.